¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video en donde por fin, después de 5 meses esperándonos, por fin llegó un nuevo dron a nuestro canal. Y les presento... El DJI Mini 3 Pro. Como ya sabemos, este es el segundo dron de DJI que tenemos en nuestro canal después del accidentado DJI Mini SE, que en paz descanse. Así que haremos su respectivo unboxing. Vamos a abrir esta tapa y miren nada más. Lo primero que encontramos acá es precisamente su respectivo dron. Y más abajo tenemos esta segunda plataforma donde supuestamente irá sus accesorios. Aquí nos encontramos con un cable que este va directamente al control remoto y es de entrada USB-C a USB-C. Tenemos otro cable que en este caso es USB-C a micro USB. Y aquí tenemos un cable principal para la carga que en este caso es USB-C a USB-C. Y de este otro costado tenemos hélices de repuesto, los papeles de toda la vida, las instrucciones, garantías, seguridad, etc. Y por último el destornillador para las hélices. Ya no hay nada más en esta caja porque lo único que falta es esta, el control remoto. Y ahí tenemos su respectivo control remoto que en este caso es el que no viene con la pantalla integrada. Muy bien, es todo lo que venía en esta caja porque la parte más importante es este DJI Mini 3 Pro. Y aquí la tenemos, en gloria y majestad el DJI Mini 3 Pro. Como pueden ver es un dron bastante ligero al igual como las versiones minis de DJI. Aquí tenemos su respectiva batería que lo vamos a apretar así y ahí se saca definitivamente la batería. En este caso la batería es de 2453 mAh. Y en la parte trasera tenemos una entrada USB tipo C y una entrada para la tarjeta de memoria microSD. Y la parte más importante, no podría ser de otra manera, es la cámara que se la vamos a sacar de su protección. Y aquí tenemos precisamente el gimbal con la cámara ya integrada. Además tenemos varios sensores de detección en este dron. Tenemos dos en la parte delantera, dos en la parte trasera y otras dos en la parte de abajo. Y bueno queridos amigos, ahí está entonces gran parte del unboxing de este maravilloso dron DJI Mini 3 Pro. Ahora aprovechamos rápidamente de mencionar las cosas a destacar de este dron DJI Mini 3 Pro. Primero que nada la resolución de video que cuya resolución máxima puede llegar hasta 4K a 60 cuadros por segundo. Y también tienes una super opción de cámara lenta de 1080 hasta 120 cuadros por segundo. En cuanto al sensor de esta cámara, en este caso es mucho más grande, un sensor de 1 partido por 1.3. Y hablando del sensor, las fotografías pueden llegar hasta los 48 megapíxeles. Y por supuesto, un dato que se me había olvidado es que también cuenta con grabación en video HDR. Y además, si nos fijamos en la parte del gimbal, podemos ver que tenemos la posibilidad de rotar la cámara hasta unos 90 grados para hacer tomas en vertical para las redes sociales como TikTok. Y en cuanto a la autonomía de batería, aquí hay dos variantes. Esta que es el variante estándar, puede llegar a durar hasta 34 minutos. Y el otro que es el Battery Fly Plus, puede llegar hasta los 47 minutos. Y en cuanto al control remoto del DJI Mini 3 Pro, tiene una tecnología llamada DJI O3, la que permite que la distancia máxima entre el mando con el dron sea 12 kilómetros. Y como ya lo hemos mencionado en el unboxing, aquí tenemos estos sensores, que sería la detección de obstáculos tridimensional. Y por supuesto, los modos que me gustaría probarlas en el próximo video review, que son los Master Shots, los Quick Shots, el Hyperlapse, todo, todo, absolutamente todo, las vamos a probarlas en el próximo video. Y la velocidad máxima de este dron, al menos en el modo Sport, llega hasta los 57.6 kilómetros por hora. Y también cuenta con una resistencia al viento nivel 5, en el cual la ráfaga del viento puede llegar como máximo de 35.9 kilómetros por hora. Así que nada, todas estas características y otras cosas que no son pocas, se las vamos a analizar en el próximo video. Así que ahí está entonces todo lo que es este maravilloso dron DJI Mini 3 Pro. Muchas gracias por ver este nuevo video unboxing, aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere. Chao, chao.